El presidente de la república, Nicolás Maduro, se encuentra en este preciso momento en el municipio de Zamora del estado Miranda. Vamos inmediato con las imágenes y el comentario de lo que nos está llegando en este momento. Si lo tenemos, vamos a escucharlo. Las otras están esperando arriba, presidente. Bienvenido, presidente. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a un territorio de paz, territorio comunal. Oye, jefe, la única mujer es la jefa. Ah, bueno. Ella fue la jefa, ella fue el que administró los recursos. ¿Sí? Y como todas las mujeres... Bueno, presidente, aquí estamos. Ve describiendo, ve describiendo. Bueno, aquí comenzamos nosotros, presidente. Yo vi una imagen, tú estabas mirando. Lo único que nos quedaba, presidente, era aquel tramito por donde pasaban los camiones. Nada más aquel tramo. Todo eso era un vacío completo, como usted lo ve en las fotos, en los videos. O sea, cualquier lluvia se llevaba todo, pues. Ahí nosotros tuvimos un fallecido. El carro se fue y se mató un compañero. Y bueno, nosotros decidimos construir eso desde abajo. Eso tiene siete metros de ancho. Desde abajo con pura piedra. Subió a nueve metros de altura. ¿Para adentro, como dice? Correcto. Siete. Y subió a nueve metros de altura. Nueve muros tiene. Y treinta y cuatro metros de largo. Nueve muros. Correcto, nueve metros. Cada uno tiene un metro de alto. ¿Cada muro? Tiene un metro. Pero este último, son dos. ¿Has caído? Sí. Dos pegados. Sí, por eso he caído. ¿Has caído a nueve? A nueve, correcto. ¿Has caído en piedra? Pura piedra, sí. ¿La piedra dónde la sacaron? Del río. ¿A verdad? Aquí tenemos varios ríos. Aquí tenemos tres ríos. Tres ríos y ahí hicimos... En el Araira hace años. Es una parte que queda abajo. Araira está muy cerca de aquí. De 25 minutos, sí. Cuando... Uno entra ahí. Ese es correcto. Ese se llama el río de Capallita. Ahí vine yo con Silvia. Ah, ¿cómo está? Bienvenida a nuestro territorio. La tardecita sí que estaba haciendo calor. Nos veníamos bañando ahí. Estos ríos son muy limpios. Pura agua limpia. Esta zona es agroturística. Aquí nos visitan mucha gente los fines de semana hacia las montañas. Tenemos la famosa escuela de Salmerón. Muy conocida. ¿Verdad? Sí. ¿Y aquí a cuánto para allá? Una hora. ¿Verdad? Una hora. La Venezuela profunda, ¿vale? Sí. Inexplorada. Nosotros, este territorio... Este territorio, nosotros lindamos con Vargas por la montaña. Y por la otra montaña lindamos con Higuerote. Que podemos salir... ¿Puedo ser pegadito así? Que podemos salir... ¿Qué es parte de la güeyra de Llega? A Chirimena. Chirimena. Y ahí están los dos sitios. Para allá Higuerote y para acá la güeyra. Correcto. Ya en el lindero, pues. Correcto. Y podemos salir a pies o a caballo. Y por la vía de Quebrada Fosbán, es la única vía que tenemos para salir en carro, Quebrada Fosbán, Capaya, Caucagua. Pues ahí decide si vas a Caracas o a Higuerote. Este es un territorio... Una zona netamente agrícola. Esto es muy hermoso aquí. Bueno, esto fue un trabajo de esfuerzo, como le comenté al presidente. Mucho esfuerzo. Estos compañeros fueron los constructores de este muro. Ellos fueron la mano de obra calificada para la construcción de ese muro. Por eso es que es necesario cambiar todo. Y en Venezuela tenemos que construir un nuevo sistema de gobierno. Un nuevo sistema de gobierno tiene que estar territorializado. Correcto. Tenemos 4.500 circuitos comunales. Deberían ser, por lo menos, ya pensando en futuro inmediato, 4.505 comunas. O territorios de construcción de comunas. Y que cada quien fortalezca su liderazgo y su trabajo en los consejos comunales, pero podamos nosotros... Todos los ministerios que territorialicen su trabajo, todos los ministerios, en los 4.505 circuitos comunales. Todas las gobernaciones, todas las... ...consultas. Las cuatro consultas anuales, cada trimestre. No le han llegado los recursos. Tienen que llegarles. ¿Por qué no le han llegado? Bueno, hay que zarandear el mecanismo para que el recurso llegue. Ahora, con la consulta de este domingo que viene, 25 de agosto, inmediatamente aprobado, certificado, el proyecto aprobado por cada circuito, el dinero tiene que bajar ahí mismo. Ejecutamos de una vez. Y ejecuta ahí mismo. Más de esto va a hacer eso en este... Yo tengo una cosa que vengo pensando, venía hablando con Héctor, venía hablando con Cilia, con Alfred Nazaret, y le dije a Prado el otro día, que estoy buscando una platica, para entonces, paralelo a esto, financiar también 4.505 proyectos productivos, nada más productivos. Excelente. Estamos curando heridas creadas por las sanciones económicas criminales que pidió la ultraderecha de los apellidos. fascistas. Entonces, ¿cuáles son las heridas? Se ven en la infraestructura. En agua, electricidad, obra pública, escuelas, etc. Y la estamos pagando por varias vías. Una de las vías fundamentales es la comunidad. La principal, porque ustedes saben que está fallando, que falta, que no falta, y ustedes se cansan ya, ya no les da el gañote para pedirle al alcalde, alcalde, arréglame esto, y no lo arregla. No lo arregla. O no sé quién arregla esto. Porque tenemos gobiernos aéreos. Entonces, la estructura de lo que yo llamo un gobierno aéreo, es los restos del antiguo Estado burgués. Es la estructura de la burocracia anterior, que tenemos que, un corte de cuenta ya, obligar a que todo el Estado se transforme, cambie, y se articule con la comunidad. ¿Cómo lo obligamos? Con la consulta, empezando. Claro. Si usted ve la vía Araira, de donde comenzó para acá, usted la ve toda perdida de monte. Bueno, es una responsabilidad del alcalde, una responsabilidad de la alcaldía de este municipio. Debería tener una cuadrilla limpiando, desmalizando la vía. Tú vienes por la vía, y apenas entras a Guatira Araira, te das cuenta. Sí, sí. Cambia, pues. Me parece cuando he ido a Maracaibo, a San Francisco, basura por todos lados, monte por todos lados, un descuido, porque ellos llegan, esos alcaldes de derecha y los gobernadores de derecha son la máxima expresión del método de gobernar la burguesía, que ellos gobiernan para pequeños grupos, por arriba, y se la pasan viajando. ¿Dónde se la pasan? En Miami, en Bogotá, en Europa. Entonces a ellos no les importa, tenemos que construir otro Estado, tenemos que construir otra cosa. Y la base del Estado para que sea indestructible y sea irreversible la revolución bolivariana es el territorio, es la gente de la calle, es la gente de a pie, que yo llamo, es la gente sencilla, el vecino, la vecina. El poder del país tienen que ser ustedes, y uno instrumento del poder. Ese es el concepto que fundó Chávez, porque esto lo inventó Chávez. Correcto. Yo no estoy inventando nada. 2006. Yo estoy haciendo lo que él inventó. 2006 lo conseguió comunales. Y visualizó hacia el futuro. Él visualizó 100 años. Nosotros vamos por el camino de él, ¿ves? Ya este se cosechó, estamos en la etapa de cosecha. Sí. Es una tierra fértil. Aquí se produce cacao. La leña tiene como un perfume. Sí. ¿Verdad? Pero hay un perfume. Se produce cacao también. Cecilia, me recuerda a nuestro viaje de la India. ¿Oíste? Vamos entonces. Sí, hay mucha diversidad de cultivos. Los compañeros están bien organizados. Tienen 17 consejos comunales. Son uno de los 361 circuitos prontamente comunes del estado Miranda. Tienen vía agrícola. Están haciendo planteamientos. Están haciendo planteamientos de otros proyectos. El 25 está bien organizado para elegir su proyecto, su prioridad. El próximo domingo, pues. El próximo domingo. Todos los vecinos, vecinas articuladas, todo, toda la fuerza articulada para que la gente vaya, vea los proyectos y decida. Estamos encampañados. Claro. Estamos encampañados. Estamos encampañados. Así es. ¿Por qué no le vas a hablar a las mujeres? Yeli Mara. Ese nombre, ¿quién te lo puso, Yeli? A mí. Bueno, primero de todo, gracias, presidente, por tener su visita aquí. Ese es un orgullo para nosotros. Te parece una hermana mía, ¿verdad? A Lala. A Lala. Eres igualita a Lala, vale, mi hermana. ¿Cómo será Lala? Hermana, hermana. Somos el Consejo Comunal del receptor que ejecutó la obra. Gracias a los compañeros. Bueno, esto fue un orgullo. Gracias a usted, gracias a nuestro Dios. Amén. Por miación. Y, bueno, ¿qué le puedo decir? Seguir adelante con el 25 con los otros proyectos, con la vialidad, porque es verdad que la necesitamos. La vialidad, veo que se necesita. Y esto es lo mejor. Yo voy a esperar que ustedes voten. Vamos a ver. Después de votar. Tenemos 18 kilómetros de Araira, todo lo que es la comuna. 18 kilómetros de vía principal, toda la vía principal, toda la vía principal, son 18 kilómetros. Aquí se está haciendo una mega sopa. Una mega sopa. Vamos a saludar a estas mujeres, ¿vale? ¿Qué más dicen, el Prado? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿De aquí qué viene? Un baroncito. Un baroncito. ¿Primerista, no? Primerista. Primerista. ¿Baron cuánto tienes? ¿Cuántas semanas? 32 semanas. Cerca al día. ¿Más o menos cuál es la fecha? 14 de octubre, 13 de octubre. Sí, ya cumple 15. Ah, o 15. Si, Nancy, el 15, vamos bien. ¿Ah? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué están preparando por aquí? Una sopa. ¿Qué está preparando? Sí, bueno, vale. ¿Cómo más? Mira. ¿Todo este de aquí? Sí. Eso lo produce la compañera. Compañera, esa es producción de ella. Ella tiene su producción aquí. Es buenísimo. Espera, Espedita. Es un honor. ¿Cómo está, Espedita? Bien. Ah, gracias a Dios. ¿Qué vamos a preparar aquí? Aquí estamos preparando, mire, una rica sopa, este, que mandaron a preparar a honor. Bueno, y, no, eso todavía está cruo. Allá, mire, si quiere pase para allá para que vean. Si quiere pase para que vean. ¿Están preparando que los fogones? Sí. Sí. Esto es, mire, vea, mire. Esa va a ver, chica. Mire, ve. Esa va a ver. Mire. Todo esto es producido aquí. La verdura, la verdura se produce aquí. La carne, la traemos, la traemos, pero la verdura se produce. ¿Cómo cruzado? Ese es costilla y hueso rojo. Ah, mira, silencio, como te gusta a ti, costilla. Ah. Mira, aquí comemos un ejército, chica. Bueno, es para eso. Está aquí una, allá está la otra. Está la otra. Está fuerte, la calor aquí. Sí, el calor está fuerte, aquí, pero me falta. Se llama una ruta turística. Exacto. Y con esta belleza, estas montañas, y estos riachuelos que hay por aquí. Ya, el kiosco de ellas se va a llamar la ruta de la mandarina, me dijo. La ruta de la mandarina, o la ruta de expedita. Bueno, está bien. Vendré entonces aquí, cuando ya tengas tu kiosco, vendré a inaugurarlo. Ah, bueno, eso es maravilloso. Bueno, yo sigo el camino y vuelvo para comer. Usted va a comer cuando baje para tenerse la ruta. me tiene. Ok, ande pues, váyase el recorrido y aquí lo esperamos. En este material nos está llegando en bruto, por eso que ustedes están viendo los cortes de edición. Esto lo hizo el presidente hace muy pocos instantes en el municipio Zamora. Para quienes no saben dónde queda el municipio de Zamora, queda en el estado Miranda, forma parte de unos 21 municipios de esta entidad, tiene una superficie de 375 kilómetros cuadrados de una población cercana a un cuarto de millón de habitantes, según el censo del 2023. ¿Y por qué el presidente de la república está en ese preciso lugar, en este preciso momento, Jordana? Bueno, Boris, primero porque está interactuando con la comunidad, evidentemente. Segundo, porque vamos de cara a una consulta pública el próximo 25 de agosto. Y tercero, porque yo creo que va a probar esa rica sopa que le está preparando la comunidad y que se ve buenísima, de verdad, que importantísimo lo que es el trabajo de la organización, de eso de darle poder al pueblo, lo vemos allí. El presidente, además, hacía una crítica bien importante, autocrítica, sobre el tema de los recursos, que los recursos realmente deben llegar en el momento que sean aprobados para que se inician esos proyectos de inversión que son propiamente ejecutados por la comunidad. Así que, ese momento de interactuar, evidentemente, fortalece lo que va a ser esta nueva gestión de gobierno que además será instalada constitucionalmente el próximo mes de enero. No, yo también lo valoro muy positivo por algo, porque más allá del tema de si hay consulta pública o no, está el tema de la presencia del presidente en la calle, algo que fue muy positivamente valorado durante el periodo de la campaña en el que el presidente visitaba tres, cuatro lugares en un solo día y que afortunadamente estamos viendo que nuevamente vuelve presidente a la calle, porque no solamente se trata de que él dé el mensaje que trae, sino que también la gente que está ahí sin tanto protocolo y sin tanta seguridad y sin tanta preparación le diga al presidente cómo están las cosas en sus comunidades, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué se podría hacer mejor, qué potencialidades hay. Yo creo que este tipo de contactos directos no solamente es positivo para el propio presidente de poder escuchar lo que está pasando, sino también para la propia gente de tener la oportunidad de tener a un líder cercano que carga niños, como en este caso que lo estamos viendo el presidente de la República y obviamente esto genera un mayor nivel de empatía y de compromiso de la gente con lo que se está tratando de hacer, que para resumirlo brevemente, Jordana, porque no tenemos mucho tiempo, es darle más poder al pueblo a través de la consulta que va a tener lugar este domingo 25 de agosto. Y corregir, Boris, corregir lo que se tenga que corregir, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo dijo durante su campaña electoral, vamos a hacer más transformaciones y la transformación va necesariamente ligado a la participación del poder popular, estamos hablando no de una gestión de gobierno de ministros directamente, no de una gestión de gobierno directa de los alcaldes ni de los gobernadores, sino de una gestión de gobierno evidentemente que va con las comunidades. Definitivamente todas las propuestas además que van a ser colocadas este domingo en favor de la comunidad van a buscar satisfacer una necesidad. De hecho, esta comuna que es la ruta de la mandarina ya le aprobaron un proyecto en la primera consulta y por eso el jefe de Estado está ahí, para conocer de primera mano cómo avanza el proceso y también los resultados que se han logrado que en las imágenes de dron que estamos viendo ahorita son bastante apreciables en cuanto a lo que es la ruta de la mandarina. Me están diciendo de hecho que en esta grabación que estamos viendo el presidente se dirige en la caravana de vehículos a una asamblea con los comuneros y comuneras en la cual va a seguir profundizando ese tema y que forma parte de los tres anillos que él planteó el día de ayer en la reunión del Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela que es afianzar el poder comunal en la organización y en el territorio y más territorio que este que el municipio Zamora del estado Miranda creo que no hay no y escuchar escuchar definitivamente y vamos a seguir escuchando lo que en este momento se registra abrazando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela quien con alegría pues abraza a la vanguardia de la revolución como son las mujeres como son esos hombres esos campesinos los productores los agricultores que el día de hoy están recibiendo al mandatario bueno, bueno, bueno mi saludo a la gente de la verdecita de la ruta de la mandarina ponte por aquí pues pónganse por aquí bueno un saludo a los muchachos allá arriba ¿cómo está la juventud de aquí? estoy recorriendo las comunas los sectores comunales consejos comunales que hiciste el teléfono ¿vale? ah bueno ya que hay tantos teléfonos bájame las cámaras ¿vale? para ver a la gente mira ya que hay tantos teléfonos vamos a cantar la canción el celular el celular ah, se sabe, ¿no? estábamos hablando que este es el centro de acopio sí, presidente aquí vienen cada uno de los productores de diferentes sectores de los 17 comunidades que tenemos y traen su producción a cielo abierto de la ruta de la mandarina de la ruta de la mandarina aquí es el principal está pendiente lo que hablamos ayer en el programa correcto ¿qué está pendiente? ese es el plan uno centro de acopio y un sistema de distribución con unos camiones para sacar nuestra producción ¿dónde construiríamos el centro de acopio? tenemos los terrenos presidente ¿dónde? aquí mismo ¿dónde? tenemos aquí mismo a dos cuadras ¿más arriba? no, aquí en el mismo territorio a dos cuadras ¿y tienes el proyecto? sí listo una idea de proyecto una idea ¿no tienes el cálculo todavía? no ¿cuánto tiempo te echas para tener el cálculo de la construcción ese de galpón? tres días lo tendríamos presidente te voy a dar cinco aprobado y para arrancar necesitaríamos tres camiones un mínimo de tres camiones presidente bueno ven acá ministro de la presidencia aquí está el ministro de la presidencia ah usted en estos cinco días está en coordinación con los compañeros aquí de la ruta de la mandarina y me consigue los tres camiones de inmediato que ellos necesitan para iniciar la distribución y el domingo hay que participar para que voten por el proyecto prioritario ¿quiénes de ustedes van a participar el domingo? levanten la mano el domingo a las ocho de la mañana se toma su cafecito a las siete aquí está Silita un aplauso para Silita Silita prepara un café nosotros tenemos una manga de colar ustedes saben que es una manga desde hace veinticinco años tenemos la misma manga está curadita es más tú le echas agua sin café y sale café y entonces a mí me regalan café me regalaron Héctor café de por aquí cerca arriba de Guatire en la esplanada el café lo llaman Ávila Blue o sea en inglés Ávila Azul el café sale como azul mira verdad Silita ese café dale un saludo aquí a la gente Silita bueno felicidades aquí viendo esta belleza la verdad que ustedes viven en este sector que está hermoso desde que llegamos Nico me decía tenemos que mudarnos para acá aquí seríamos felices seríamos felices como ustedes y con todo el apoyo pues ahora el domingo votar por el proyecto prioritario porque ahora sí las comunidades el pueblo elige qué es lo que quiere qué necesita y cómo lo hace y cuándo lo hace y para eso tienen el apoyo del presidente pues aquí y el apoyo de todo el gobierno así que felicidades por esta hermosura de tierra en la que ustedes viven trabajan y producen gracias bueno excelente y hay que seguir avanzando seguir avanzando en la construcción de los consejos comunales la común el territorio resolver los problemas que haya que resolver atenderlo vamos a un gran cambio del sistema de gobierno porque el gobierno no puede ser aéreo el gobierno tiene que estar en el territorio con la gente y los recursos del país invertirlos en el territorio y en la necesidad del pueblo me alegra mucho saludarlos les dejo aquí un saludo cada teléfono mira cada teléfono está grabando aquí vamos a tomarnos mira vamos a tomarnos un selfie aquí Silita vente aquí un selfie con todos ellos agáchense ustedes muchachos agáchense ustedes aquí para que salgamos a la una a las dos a las tres que vivan las comunas bueno sigo mi camino que Dios me los bendiga el domingo a votar el domingo a votar que Dios los bendiga pues gracias gracias chao estamos escuchando al presidente de la república constitucional de venezuela nicolás maduro moros quien en una asamblea con la comuna la ruta de la mandarina el pueblo abrazando al jefe de estado venezolano pues con alegría con efervescencia con entusiasmo en paz como quiere vivir el pueblo venezolano pues acaba de recibir al mandatario venezolano esa esencia que pensó el comandante eterno Hugo Chávez ahora se hace presente uno de los 4.505 comunas que existen en el país y que el domingo el presidente Nicolás Maduro ha llamado a votar ha ratificado la necesidad de resolver de transformar ese estado comunal y por supuesto el jefe de estado impulsa este proyecto que creó el comandante Hugo Chávez y que hoy consolida el presidente Nicolás Maduro ahí vemos al presidente Nicolás Maduro pues hablando con la comunidad y por supuesto atendiendo los problemas de la comunidad un poco de abono aquí una parcela de un pequeño productor presidente si lo conseguimos trabajando aquí él y su mamá son los dueños de la parcela son voceros también del consejo comunal una gente muy bien organizada un rurro bandera aquí les afectó el dragón amarillo en algún momento pero ya vienen superando esa enfermedad superando y vienen replantando y haciendo sus viveros nuevos está exquisita inigualable dulcita de acá no solo se distribuye en Caracas vienen gente de otras ciudades Valencia Marcai a comprar margarina por camiones y bueno parte de la economía de la comunidad es un territorio que pronto puede convertirse en una comuna consolidada hay organización popular hay dirigentes políticos buenos hay juventud incorporada hay cultura de trabajo agrícola hay trabajo colectivo hay unidad todo eso lo medimos estos días cuando vino un equipo para acá y hoy lo pudimos percibir desde cerca y de verdad que hay un potencial grande y la comunidad es muy unida ángel de todo el país tenemos que ver las comunas consolidadas las comunas en construcción y los circuitos comunales son tres niveles las comunas más consolidadas deben convertirse en una escuela de formación de líderes de voceros y voceras de los consejos comunales líderes y de iglesias y una escuela de formación de juventud formación integral política ideológica cultural capacitación de la juventud son dos ramales formación de liderazgo y formación de la juventud por montones el nuevo movimiento juvenil de la gran misión Venezuela joven debe ser territorial la comuna consolidada es la base de apoyo fuerte que puede irradiar a las comunas en construcción y que a su vez va a ayudar a convertir los circuitos comunales en comunas ahorita tenemos cuatro mil quinientos cinco circuitos comunales es correcto yo proyecto así viendo a grosso modo pudiéramos llegar a cinco mil seis mil comunas en tres años pero comunas de verdad consolidadas organizadas trabajando con proyectos con resultados con obras y eso sería de verdad en el mediano plazo yo te digo de tres años el avance más grande que el socialismo venezolano socialismo bolivariano el socialismo en lo territorial pudiera lograr para la paz del país para el progreso del país porque lo único que puede garantizar la paz la estabilidad y la propia existencia de la república bolivariana de venezuela es que el socialismo se consolide en el territorio hacia allá tenemos que marchar si presidente y en la ciudad tenemos experiencia muy buena de comunas que están próximamente a consolidarse y estamos muy cerca de consolidar presidente solo falta un poquito más de como que aterrizar pues eso que usted plantea los camiones de gobierno así como tú estás diciendo Silvio Ángel los pies sobre la tierra y saber que estamos en un proceso de construcción y que nadie se autoengañe ni nadie engaña a nadie estamos construyendo como decíamos ayer que haces tú para sembrar y producir caraota es tremendo proceso como yo conté 10 fases del proceso para producir caraota imagínense un proceso sociopolítico cultural como construir una nueva sociedad construir una nueva democracia y que de verdad la democracia se exprese en el poder del ciudadano la ciudadana el hombre de a pie y empodere de verdad a las comunidades del territorio que ponga el presupuesto de la nación al servicio del territorio de la comunidad para la ejecución de los proyectos y que vaya resolviendo los problemas que el estado burgués no resolvió que la burocracia no resolvió ese es el camino y nosotros vamos a acelerar y profundizar la revolución bolivariana en el camino del socialismo territorial sigamos por arriba ve hablando aquí yo voy caminando tú hablas y yo camino presidente en el año 2009 hay un material importantísimo del comandante Chávez en la luz presidente que fue el primero él hablaba ¿tú puedes caminar y hablar? sí claro todavía no queda presidente bueno Silvita va adelante el señor el camino presidente y él habla para el año 2029 tendríamos las primeras comunas consolidadas digamos que todavía tenemos tiempo presidente el pueblo ya empezó retomó la consulta del 21 tiene sus particularidades y ahora para el 25 vamos a superar alguna situación que no vamos a haber tenido el próximo domingo el próximo domingo vamos a superar vamos a superar por ejemplo que la gente va a tener mayor información vamos a superar la barriguita ¿cuántos meses tienes? ¿hembro o varón? ¿primerista? no ¿cuántos tienes ya? dos ¿varones? una niña y uno ah bueno y otra otra bebé bueno Dios me lo bendiga pues mira vale esas mandarinas directamente de la mata al paladar ¿qué más tienen por aquí? aquí hay naranja 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 china limón fracés ah bueno ¿qué dice Freddy? ah vamos a pelar vamos a pelar la naranja esto es tan fácil como pelar una naranja dicen parte de todo lo que nosotros producimos aquí en nuestro territorio este equipo que usted ve aquí son todos los jefes de comunidad los 17 jefes de comunidad del territorio de la ruta de la margarina está aquí bueno un poco para mostrarle lo que nosotros producimos día a día acá me alegra mucho esto es prosperidad esto es bendición este es el tiempo bendecido y milagroso que he hablado yo que me hablaron los profetas me dijeron han llegado siete años bendecidos y milagrosos para Venezuela y mira aquí está la bendición el reverdecer de Venezuela nadie va a poder con nosotros nadie derrotamos las sanciones y la guerra económica y ahora lo que vamos mira arriba para arriba en alta como debe ser esto es una belleza de verdad mira ah verdad ah bueno super bigote super bigote le gusta mucho la naranja vale mira 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 me está diciendo el jugo verde el jugo verde está mejor que el jugo verde divino y bota como agua mira está bañando natural nosotros estamos un día yo quería venir hace tiempo mira esta belleza para allá para allá para allá que queda siguiente hacia allá queda Higuerote después de la montaña que hay Higuerote nosotros nosotros por esta vía ahí está la mar sí correcto nosotros por esta vía cuando queda la lucha Juan Torre el Venado podemos salir a Higuerote a pie bien bestia y por esta zona a pie ¿cuánto llegamos en un día? sí claro si es buen caminante sí ¿verdad? si llegamos un día un día claro no porque no es así como se ve cruza montaña bajada a Capaya claro caminando a buen paso tres horas Capaya dicen que Bolívar nació en Capaya dicen que Bolívar nació en Capaya porque Capaya era porque Capaya era parte de Caracas entonces nació en Caracas según la historia y después se crió allá en la esquina de San Jacinto esa era la casa de los Bolívar donde queda la esquina de San Jacinto donde ven el terremoto del 26 de marzo de 1812 sobre los escombros porque como Venezuela había declarado la independencia para entonces unos curas que eran colonialistas estaban con el rey no estaban con la independencia dijeron esto es castigo de Dios por haber declarado la independencia del rey porque el rey lo puso a Dios decían ellos y Bolívar se paró encima del escumbro y dijo nada que Dios aquí vamos a ser independientes entonces decían y es un castigo dijo y si la naturaleza se opone la haremos que nos obedezca y seremos libres y así fue fuimos libres así es el cuento ¿no Silvia? ¿qué dice Silvia? como que tienes naranja por aquí según la historia presidente en Capaya el trabajador subió por esta montaña subió por esta montaña a llegar a Araira en el Samán de Ceniza donde descansó Simón Bolívar según la historia fue la montaña del Covalongo vía Chuspita para llegar a Araira ¿el Covalongo? sí ¿cuál se llama así? bueno es una mata de Covalongo muy antiguo que es una mata que tiene una planta medicinal porque ¿verdad? es bueno para parásitos para diabetes ¿el Covalongo? es muy amargo para la asma para todos ¿cómo se hace? ¿con la hoja? ¿o con el tallo? una fruta una fruta una fruta y ella bota como una una cosita consígueme Covalongo mándame Ángel a mandarlo a investigar pues tenemos el centro de investigaciones científicas para esas medicinas un árbol mira todo lo que uno aprende de ustedes nosotros aquí por esta vía donde te llego ahorita hay una vía que sale a Quebrada Fofa sale a a Caucagua donde está nuestro hermano Olivero el alcalde Olivero una pregunta ¿qué hicieron ustedes para que la naranja no tenga semilla? ese es una ese es un nuevo un nuevo patrón de la naranja ¿y de dónde sacan la semilla para sembrar esa misma naranja? no hay que injertarla un patrón de aquí y luego tú traes el gajo y lo colocas en ese patrón y saca la naranja el tipo que tú quieras esa planta mejorada mira pero impresionante porque uno se come la naranja que es grande muy jugosa sin semilla yo estaba pendiente para masticarla pues porque tú sabes que se le puede partir una muela a uno ¿sabes qué es doloroso un dolor de muela que te come un pedazo de pollo muy divertido de muela no eso lo creo que puede los felicito ¿oyeron? miren las casas que hicieron aquí tienen viviendas en todas las misiones viviendas en toda esta montaña ¿verdad chicos? ¿cuándo? una fotito aquí mira Chávez vive Chávez sigue comuna ¡Hola! ¡Viva el gallo pinto! mira así mira tiene un casa en esa montaña imagínense ¿están viviendo? sí, sí mira y hay una familia ¿ves? ¿será que nos ven se nos saben que estamos aquí sí, te están saludando saludando sí pero adentro busquen alguien adentro y llamar están llamando mira listo mira, mira, mira trapo rojo sacaron no, no trapo blanco es que estoy rindiéndome no es un trapo rojo no no hace que aparezcan los fascistas digan Maduro se rindió jamás nunca jamás somos los hijos de Huaycaipuro de Bolívar de Chávez de Zamora aquí donde estamos ahorita está Chávez con nosotros y está feliz le digo Chávez está feliz por su pueblo y tenemos que seguir así adelante con mucha fuerza con mucha fuerza y mucho amor nosotros somos el amor somos el amor y somos la paz somos el amor y somos la paz somos el amor y somos la paz y la patria siempre vencerá bien y si usted está sintonizando venezolana de televisión en este momento y se pregunta qué fue lo que vimos es un material que nos llegó en bruto desde el estado Miranda en el municipio Zamora donde Nicolás Maduro presidente de la república estuvo visitando a una comuna Jordana ajá una comuna te abrazo además que cierra esa visita además tienen el síndrome que tuve yo cuando vi al presidente la primera vez de abrazarlo y no soltarlo bueno vemos las mujeres allí abrazando al presidente Nicolás Maduro lo recuerdo como si fuera ayer cuando nos entregó el premio y de verdad que la energía del presidente Nicolás Maduro es maravillosa y lo vimos además en ese encuentro con la comuna de la ruta de la mandarina amén